¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Yo soy el payaso asesino Ronald McDonald y este es mi amigo, el Pennywise. ¿Cómo estás, Pennywise? ¡Hey, Ronald! ¡Ya deja de pegarle al aire, caramba! ¡Deja de estarle pegando! ¡Me lleva la ch... ¡Me lleva la chimotrubia! ¿Llamamos al Primo Joker? Al Primo... ¡Nadie se me cae mal! ¡El Primo Joker me cae mal! ¡Ahí si no le hables! ¡Él te quiere! ¡Me quiere, Epsilon! ¡Me quiere, pero me quiere violar! ¡Por eso me cae gordo! ¡Al igual que Batman! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? ¡Bienvenido sean a la especial de Halloween aquí en GTA V! El día de hoy, como pueden ver, estamos vestidos para la ocasión. Yo soy el payaso homosexual de las montañas. Xolo es este... Es Xolo. Xolo es Xolo. Entonces... ¡Bienvenido sean a un nuevo episodio de GTA V, lleno de locuras y estupideces Halloweenñas! Ahora, lo que me doy cuenta es que me hace falta un vehículo para poder meter la puerta... ...hacia mi casa. Se preguntarán ustedes, ¿qué tienes preparado para el especial de Halloween? No tengo nada en concreto. En realidad he estado mintiéndole a Xolo, diciéndole que tengo algo... ...específico. ¡Pero no! ¡Pero no! Ya saben ustedes que las cosas salen... ¡Epsilon miente! Salen por... O sea, siempre te he mentido, Xolo. Lo siento. Nunca hemos sido amigos. Solo te utilizo. Solo te he utilizado, Xolo. Perdóname. Perdóname. Soy bien mala onda. ¡Palo para ti! ¡Hola! ¡Palo! ¡Todos flotan! ¡Ay! ¡Yo también! Eso se llama karma. Por decirme que no eres mi amigo. ¡Hola señora! ¿Usted quiere flotar? ¡Flote señora! ¡Flote con esos implantotes que tiene! ¡Flote señora! ¡Flote señora! ¡Flote señora! ¡Floten! ¡Flotenle todos! ¡Todos van a flotar el día de hoy! ¡Con sus pechotes de trijona! ¡Flote con esas chichotas! ¡Flote señora! ¡Flote! ¡Oye! ¡Les estoy dando de macanazos a todos si no viene la policía! ¡Venga policía! ¡Yo los invoco a todos los policías del mundo! ¡Aaah! 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 ¡No por nada! Somos... Esos... Nos han confundido con esos payasos de... ¡Hala! ¡Qué hostia te han dado! Sí ya vi. Con esos... Con esos payasos de... 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 De la campaña de marketing que asustaban a la peña por ahí. Según eso la policía me está persiguiendo pero no sé dónde. ¡Hola señor pelón! ¡Se quiere morir! ¡Dígame si quiere flotar señor! ¡Flótele! ¡Flótele! Estamos tuneando coches. ¡No os penséis que esto es destruirlo! Es tunearlos. Es mejorarlos. Es... Interrumpemos el cristal para que te entremase el aire señora. No sé... Mira ves. Ahora un agujero en la puerta para que se... ¡Foten todos! Esto es así. ¡Oh! Ahora sí me mataron. Justo cuando iba a llegar la policía. ¡Qué mala onda! Oye! Yo le hablé a mi mecánico desde hace media hora para que me trajera mi coche. Eh... De hecho creo que no me lo puede traer. Creo que mi coche está en el corralón. Y no me lo pueden traer. Así que solo tenemos una misión. Misión payasesca. ¿Estás listo? ¿Estás listo para la misión payasesca? Voy por mi coche. Ahí te quedas. ¡Dato! 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 ¡Yo necesito a Sholo! Sholo, ¿dónde estás? Estoy robándome mi coche y no estás para... Me lleva al carajo. Me equivoqué del lugar. Era del otro lado. Yo estoy en la playa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira qué bonito mi coche! Qué bueno. En este no me alcanzan. En este coche. Que ni sueñen que me van a alcanzar. Porque simple y sencillamente... ¡No pueden! Sholo, ¿dónde estás? Para ir a recogerte. Porque te tengo una sorpresa para el día de hoy. Te tengo una grande... Estoy en la playa. Sholo, Sholo. Para el día de hoy te tengo una grande. Una enorme, pero enorme. Grandísima, Sholo. Solo para ti. ¿Sorpresa? Toda completita solo para ti. Toda, toda, toda. Pues aquí estoy parado para que me recojas. ¿Pero dónde estás? ¡Sholo, Sholo, Sholo! ¡La necesita toda! ¡Pero toda! ¡Ah! Vean cómo se asoma mi cabeza por la ventanita. ¿Ya vieron? ¡Ja, ja! Bien bugueado el coche. Mi cabeza atraviesa las paredes. Es que soy un fantasma. Soy un payaso fantasma que atraviesa las ventanas de los coches. ¿Los coches también? No, no, no. Las paredes tampoco. Nada más las ventanas de los coches es lo único que... Que atraviesa. Pero bueno, es un avance. Es un avance de... De... De mi estado fantasmil. Los fantasmas, para quien no lo sepan, tenemos que pasar milenios y milenios en entrenamiento para poder atravesar paredes y todas esas cosas. Yo por lo pronto puedo atravesar paredes de... Digo, puedo atravesar ventanas de vehículos. Ya lo demás vendrá después, ¿no? ¡Súbete, Sholo! ¡Súbete! ¡Te invito! ¡Súbete a mi coche! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Sholo! Te han arrancado una puerta ya. ¿Quieres flotar, Sholo? Pues sí, pero sin flotadores. ¡Sholo! ¡Todos flotan, Sholo! ¡Menos tú, por gordo! ¡Menos tú, por gordo! ¡Menos tú, por gordo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Eso tiene que ser un meme! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Eso tiene que convertir en meme! ¡Vámonos! ¡Vámonos a mi casa porque te tengo una... ¡Te tengo una sorpresita, Sholo! ¡Sholo! ¡Te tengo una sorpresita el día de hoy! ¿Estás listo? ¿Estás listo para la sorpresita del día de hoy? ¡No, no, no! ¡Te vas a asurrar, Sholo, eh! ¡Te vas a asurrar! ¡Si estuvieras parado, de repente se vería como tus calzones cuelgan así! ¡Pfff! ¡Vas a ver! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡No, te vas a asurrar, Sholo! ¡Lo único que te puedo decir es que te vas a asurrar! ¡Ya verás! ¡Ya verás, Sholo! ¡Ya verás! ¡Oh, que la fregada! ¡Oh, que la fregada! ¡Este coche es demasiado para el juego, eh! ¡Cuando empiezo a ir a cierta velocidad, empiezan a bajar los FPS tremendamente! ¡Sí! ¡Ya cuando supero cierta velocidad, los FPS bajan mucho! ¡Es demasiado! Y por el online, también, yo creo que en el juego normal Sí, porque creo que en el modo historia rinde mejor el juego, en el online es mucho más peseado ¡Pero bueno! ¿Qué se le puede hacer, amigo Sholo? ¡Si suele estas cosas! ¡Pero toda! ¡Payaso homosexual de las montañas! ¿Se ha fusionado Gamewise con Whis? ¡Payaso homosexual de las montañas! ¿A dónde me llevas? ¡No, pues si ya te traigo tres veces! ¡Ya te traigo tres veces, camarada! ¿Estás listo, Sholo? ¡Atento, eh! ¡Atento! ¡Tres, dos, uno! ¡Sígueme, Sholo! ¡Payaso homosexual de las montañas! ¡Ostras! ¡Payaso homosexual de las montañas! ¡Ostras! ¡Eso está increíble! ¡¿A dónde me llevas?! ¡Payaso homosexual de las montañas! ¿Por qué tu coche solo tiene un asiento? Pues porque solo tengo un culo ¡Hoy solo soy el Batibatman! ¡Soy el Batibatman Pennywise! ¡Uy! ¡Esto está increíble, eh! ¡Batibatman Pennywise, Sholo! ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Sholo! ¡Qué bonito, Sholo! ¡Y dispara! ¡Pero no sé cómo! ¡Lo mejor de todo es que dispara! ¡Pero no sé cómo! ¡Bueno! ¡Tiene que ser el botón de disparar! ¡No! ¡Mira R1 o L1! Eh, creo que tengo que llevarlo a algún lado O sea, tengo que ponerle las armas en realidad Todavía no las tiene instaladas ¡No! ¡Oye, espérate! ¡No has visto nada! ¡Vamos a llevarlo primero a la parte de los tuneos! ¡A la parte de los tuneos! ¡A ver si encontramos las armas! ¡Si encontramos los misiles! ¡Bah! Bueno, pues parece que no se le pueden poner armas ni mejoras siquiera en el taller de pintura Para poder modificar este vehículo necesito el centro de operaciones móviles Es cosa que ahorita no puedo comprar porque me quedé completamente pobre Por haber comprado este coche Así que no nos queda nada más por hacer, amigo Xolo No nos queda nada más por hacer más que hacer de esto A ver, espera un momento, espera, espera ¡Mira este, mira este, mira este, mira, mira! ¡Míralo, míralo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, Epsilon! ¿Qué pasa? ¡Somos payasos! ¡Tres! Pennywise y Ronald ¿Qué tienen? ¡Como el primo yo que nos vea con el coche de Batman nos va a acribillar! ¡No, no, no! ¡Porque si lo robamos! ¡Si lo robamos a Batman! ¡Se va a pensar que somos Batman! ¡Él no pudo hacer! ¡Él no pudo hacer! ¡Hola! ¡Una, dos, tres! ¡Pah! ¡Ja, ja! ¡Ya estamos matando gordos! ¡Otra vez! ¡Mira, mira, mira! ¡Una, dos, tres! ¡Pah! ¡Epsilon, en serio! ¿Quién necesita armas solo? ¿Se va a pensar que somos Batman? ¡Tengo miedo! ¿Quién necesita armas con este coche, en serio? ¡Ya ves, no! ¡Esto es brutal! ¡Intenta hacer la rampa! ¡Hola, señor! ¡A verás a dónde llega! ¡Ah, no la tiene! ¡Qué magia! ¡La rampa en la obra! ¡A verás a dónde llega! ¿Viste cómo se salvó esa señora? ¡Sí! ¿Viste cómo se salvó esa señora? ¡No he visto! ¡Sí! ¡Se salvó por nada! Porque lo mato. ¡Ah, hijo de su madre! ¡Eso mismo quería ver! ¡Eso mismo quería ver Epsilon! ¡Lo sabía, tío! ¡Lo sabía! Ay, está lo increíble ¡Hi! ¡Oh, oh! ¡¿Viste eso?! ¡¿Pero eso qué es?! ¡Nanana! ¡Eψi! ¡Uuuuuh! ¡Epsilon se ha transformado en una figura de ac Nanananananananana A ver, voy a entrar aquí a la tienda de ropa. A ver qué venden diferente. Tiene que vender algo diferente. Ah, perdón. Señora, véndame. Ándele. Déjale, hablo a Lester. Porque si no, no me va a querer vender la señora esta. ¡Lester! Sí. Sí, la policía. Sí, pues ya sabes cómo son bien locos. Quítamelos, ¿no? Por favor. Quita el nivel de búsqueda. Ah, mira, ni siquiera hubo necesidad de hablarle. Hola, señora. Véndame. Conjuntos guardados. Trajes luminosos. Aquí está. Está bien caro. Está bien caro el traje. 95 mil dólares, pero los vale. Lo quiero. Na, 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 na. Epsi. Ya llegó Crash Tono. ¿Qué pasó? Entre el payaso homosexual de las montañas. Payaso homosexual de las... Epsi. Tengo dos canciones. Tengo dos canciones, Sholo. Dos cancionesotas, así como lo estás escuchando. Dos canciones que han hecho de banda sonora. Sí, sí, sí. Van a estar en el disco Epsiliano, junto con la que cantamos. ¿Lota cuál era? Grabando en la cocina. Sí, grabando en la cocina. Yo te he dicho que no. Jamás grabé así. Van a estar en el nuevo disco Epsiliano. A ver, me pregunto si el de Crash Tono sí tiene balas. Voy a agarrar. ¡El traje de piloto Pogo! Voy a ver si el de Crash Tono... No tengo permiso para usar este coche. Ni modo. Quería ver si el de él sí tenía misiles y la fregada. Pero me temo mucho. Mira, ya llegó Dragon Life también. Y a ese quién lo invitó. No es cierto, mi Dragon Life. Bienvenido a su base. ¿Por qué Dragon Life? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡El Sion! ¡No sé, Xolo! Perdóname. Simplemente salió... Na, 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 na. ¡Epsi! Na, 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 na. ¡Epsi! Na, 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 na. Na, 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 na. Voy a atropellar. Me encanta esto, Xolo. Tenemos que llamar la atención de la policía. Policía, venga. Necesito ver qué puede hacer la policía contra este coche. Necesito probarlo, Xolo. Necesito ver qué puede hacer la policía contra este vehículo. Vamos, vamos, vamos. Ayúdame, Xolo. Ayúdame a llamar la atención de la policía. ¡Batmans! Ayúdame a llamar Sí, somos dos Tenemos que llamar la atención De la policía Este sí que dispara Mira Este sí, este tiene ametralladora Oh, sí es cierto, sí tiene Solo tiene ametralladora, de hecho De hecho, solo tiene ametralladora Bueno, suficiente Órale, sí, porque no gasto munición Na, 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 na Na, 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 na ¿Eh? Tú también la tienes, ¿no? Sí, sí, sí la tengo Pensé que no tenía Es que normalmente con este botón apuntas Con el arma normal Sí, sí Pero nunca lo había apretado Entonces ahora me doy cuenta que sí tiene Lo que no tenemos son misiles Para eso necesitamos el centro de operaciones móvil por ahora Tú sí deberías Bueno, si estás manejando el otro batimóvil Sí deberías detenerlos Na, 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 na ¿De qué vienen disfrazados en Halloween? Venimos disfrazados de Batman De Batiepsi, ¿no? De... Na, 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 na Epsi Mira, mira aquí Mira aquí, solo Aquí me voy a aventar un rampazo ¡Uy, tamales de pollo! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Es enderezado! Sí, con el... Con el turbo ¡Ostras, cómo mola! El propulsor es increíble Na, 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 na Es la onda Con este no te ganan en las carreritas, solo, ¿eh? No Con este nadie te vence en las carreritas Eres como... Casi vuela Casi vuela este coche Lo único que le falta es volar Imagínate que después le metan la actualización de que vuele Eso estaría épico Ya sería demasiado Na, 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 na Eh, somos tres batimóviles Sí, sí, sí Todos tienen batimóvil menos tú Joder Todos tienen batimóvil menos tú Soy pobre El sábado dije de hacer un directo con ellos porque me lo propuso Crash Zono Ajá Pero veremos si puedo Porque soy un hombre muy aquitrado Necesitas hacerlo, ¿eh? Porque necesitas marmaja para gankear Na, 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 na Epsi Yo no necesito batimóvil ¡Wow! ¡Yeah! ¡Yeah! Mira nada más estos splits que me avientan ¡No! ¡Ay, menos mal! No, 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 este coche es indestructible Nadie puede contra él Ostras, pero que doy mil vueltas Está blindado, ¿verdad? Qué buena onda, pudiste comprarlo Dice Crash Tono, pues todo fue gracias a ustedes Definitivamente gracias a Crash A Ipao, a Dragon Life A Andrew, que fueron los que me ayudaron Para poder comprar El... Yo estoy flipando Payaso homosexual de las montañas Hoy vengo vestido de Batiepsilon Obsérvenme, obsérvenme Necesito tomarme una miniatura con este coche Necesito tomarme una miniatura con este coche Batiepsilon Especial de Halloween Batiepsilon Especial de Halloween ¿Cómo se le hace? What? Están bien psicópatas todos ustedes Soy yo Es hora De hacer de las mías Hora de hacer de las mías No me dispare, señor Soy un loco psicópata Soy un loco psicópata el día de hoy Y está muerto Ah, ya me mataron Estamos Ah, ya me mataron Hace la más increíble de las cosas en el mundo Yo los voy a matar a todos con mi hacha machete Con mi control machete Mi control machete Que piensas que eres muy macho Mi control machete Me los voy a reventar a todos Porque valen caca Porque no valen caca a todos ustedes ¡Ayun! Me encanta ¿Estás manejándolo tú? Ah, ¿quién me atropelló? Soy un psicópata ¿Quién me atropelló? Alguien me atropelló No, no Eh, ¿qué onda con mi coche? ¿Qué onda con mi coche? Ah, es que creo que alguien agarró mi coche Por eso Parpadea Es que veo que parpadea en el mapa No puede, ¿no? Nadie puede agarrar tu coche Sí, sí, sí ¡Ostras, Pedrín! ¡Mira dónde estoy! No sé ¡Estoy volando más que en la vida! ¡Oh, ya te vi! ¡El suelo volado! ¡Epsilon! ¡Epsilon, pruébalo! ¡Es increíble! ¡El suelo volado! Solo tienes que ponerte el propulsor En una montaña inclinada ¡Oh, que la ha fregado! Déjame cruzar la unión ¡Me acabo de cargar! ¡Me acabo de cargar, Epsilon! ¡Allá voy, suelo! Acabo de un salto Acabo de cargarme Un helicóptero ¡Allá voy! ¡De un salto! ¡Allá voy! Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Lo que sí es que tiene muy malos frenos Este coche Para frenar Los quitas a todos O sea, no hay nadie Que te tape Los mandas a volar A todos Llámese tractor O lo que sea Es increíble ¡El Epsilon volador! ¡El Epsilon volador! ¡Epsi! ¡Epsi! ¿Quién quiere? Como Epsilon Cumplió su fantasía De ser Batman Sí ¡Batí Epsilon! ¡Batí Epsilon! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ya Este 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 coche Tal vez no será el mejor Ni el más cómodo De conducir Pero es el más divertido Que he visto hasta ahora El coche Más divertido Que he visto hasta ahora ¿Dónde estás? Solo Yo ya me fui volando ¿Quién sabe hasta dónde? Yo Ahora estoy Donde estábamos antes Todos en bucle Hola Andrew Me llevas A ver Deja vuelo de regreso Voy a ver si puedo Volar de regreso No, ya estoy en un helicóptero Estoy en un helicóptero ¡Uuuu! Pues voy para allá Volando a tu posición Solo Voy volando Hacia tu posición Tengo un coche Que dispara Por fin Por fin Tengo un coche Que dispara Me gusta mucho Cómpratelo ¡Cómpratelo! Sí, pero hoy no Mañana Después de este Sigue el centro De operaciones móvil Y después la moto Voladora Definitivamente ¿Para qué quiero moto Voladora Si tengo un coche Con propulsor Hiper hidráulico Que me lleva a las nubes? Y no se destruye O sea, date cuenta Cuántos macanazos Le hemos dado No, no Yo lo he conseguido destruir ¿Eh? Ah, sí Ya lo rompiste Y te lo cobraron Pero, sí Pero, ¿sabes cómo Pero, ¿sabes cómo lo he hecho? No, no me lo han cobrado ¿Cómo? ¿Con un misilazo? ¿Sabes cómo lo he hecho? No ¿Cómo? Me he cargado Un helicóptero De un salto O sea, ha sido increíble Me he cargado De un helicóptero De un salto Y, claro Ha explotado Y... ¡Woo! ¡El backflip! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Múltiple! Caigó El backflip múltiple Me enderecé Como todo un máster Nada más lo que no sé Es cómo salir de este sitio Ya lo averigüé No te preocupes Ya lo averigüé No te preocupes, Sholo No te asustes, Sholo De hecho, ¿sabes qué? Siento que este coche Aunque no tengas turbo Aunque no tengas turbo Si rampeas con este coche Se queda más tiempo En el aire de lo normal O sea, más tiempo De lo que se queda Un coche cualquiera, ¿sabes? Sí, pero es que Si le metes el turbo Vuela Es que vuela Nananananananananananananananananananananananananananananananananananananan ¡Ah! 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 ¡Ay, hijo de su madre! ¡Oh! ¡Me cayó uno! Me cayó uno con escopeta y me torció Allá voy, allá voy No te preocupes No te preocupes Allá voy Allá voy Me reviento a este Me reviento a este Mírenlo Mírenlo Y sigo muriendo cual Kenny Y sigo resucitando No, se me hace que voy a cambiar de estrategia Voy a pasar de Del machete Es como Chucky Del control machete voy a cambiar A la escopetita corta La escopeta semiautomática recortada Porque solo, solo, solo Solo la quiere toda Pero toda ¡Uy! 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 ¡No lo haga! ¡No lo haga, compa! ¡No lo haga! Es con la escopeta así me defiendo Con la escopeta así que me puedo defender Hay alguien aquí arriba Lo siento Logro sentir su ki Está a este lado ¡Che! He sentido su ki Y lo maté Porque se lo tenía bien merecido Bien merecido ¡Eh! ¡Deja de dispararme! ¡Oh! ¡Que la fregada! Lo van a detener la escopeta Es que estoy corto al canso Entonces no llegas Por más que quieras No llegas Lo siento amigos Les he fallado Yo ahora estoy O sea, tengo chofer personal Tienes chofer personal Y un pavo me lleva Tienes chofer personal Yo necesito robarle a alguien Su batiomóvil Porque el mío Oye, si Pao lo lleva Oye, mi traje brilla en la oscuridad ¿Ya me viste? Pídeselo a ahí Pao Él lo lleva ¿Ya viste que mi traje brilla en la oscuridad? Sí, claro, claro Sí, es carísimo Como para que no brille ¿Me prestas tu coche? Oye, ¿me lo prestas? ¡Gracias! ¡Gracias! Y Pao va de camino Te lo puedo dejar, ¿eh? Oye, hay una calavera en el mapa, Epsilon No puedo agarrarlo Hay una calavera en el mapa ¡No puedo agarrarlo! Déjame agarrarlo, Dragon Life No seas mala onda Ahí está, ya me dejó ¡Qué bárbaro, Dragon Life! ¡Aros! ¿A dónde vamos a recoger? Pero hay una calavera ¿Soy yo? Morada en el mapa ¿Soy yo? Ah, no Esa calavera morada, ni idea, ¿eh? Ni idea Me dieron tantas cosas en Halloween que... ¿Lo vemos? Ni idea ¡Wow! Yo voy a ir primero por mi batimóvil Pone lista mortal ¿Lista de qué? Lista, no sé, lista mortal pone Pues ha de ser una de las misiones que te digo que hay nuevas Es que te digo que hay nuevas misiones acrobáticas halloweenescas ¿Qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? ¡Ay, este! ¿Este sí tiene misiles? ¡Este sí tiene misiles! ¡Órale! ¡Órale! El de Dragon Life sí tiene misiles ¡Qué loco! ¡Sin rastreo! ¡Misil, misil, misiles! ¡Oh! Lo siento, Dragon Life Se cagó encima Se cagó Es que disparó un misil Enfrente del coche Y pues se autodestruyó, ¿no? Bueno, señores Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima Recuerden que mis redes sociales oficiales están abajo en la descripción Y también está mi canal de Twitch Donde hacemos directos todos los días Y también hacemos directo Obviamente ¡Ya dejen de estarme jorobando, Chihuahua! Chihuahua con ustedes Pregados estos Pregados estos ¡Piri, piri! ¡Piri, piri! ¡Poro, po, po! ¡Piri, piri! ¡Piri, piri! ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! ¡Chao! Soy un loco psicópata El loco psicópata de las montañas Oh Oh Loco psicópata de las montañas Todos recorren porque si no los mata Loco psicópata de las montañas ¿A dónde te fuiste? Oh Loco psicópata de las montañas ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Deme su camioneta, señora! ¡Gracias! ¡No, Dios mío!